Escribía Montse Santolino, una periodista catalana, en la directa esta semana. Ni esto es una guerra, ni nosotros somos sus soldados. De hecho, nos declaramos insubmisas a su política comunicativa del terror. Esto es un virus, no es ningún enemigo externo. De hecho, si ustedes convierten el virus en un enemigo, todas las personas que lo sufren son portadoras de este enemigo. Y, precisamente, lo que nos va a salvar la vida no es la ética del enemigo común, sino la ética del bien común. Y esto es un virus que está haciendo jaque mate a la economía del casino, que no cierra los domingos, escribía Rafael Poc en La Vanguardia el otro día. Y la primera evidencia, que el Estado incorpore la lógica de la red pública en la gestión económica, no es economía de guerra, es razón democrática. Y la segunda evidencia, los militares no nos van a salvar la vida. Las armas no curan y las guerras solo dejan víctimas. Y la primera contradicción, entendemos que haya funciones de orden público, pero el Ministerio del Interior ha facilitado datos de más de 100.000 denuncias y unas 600 personas detenidas. Sin embargo, de los 600.000 textos comprados y anunciados, todavía no sabemos cuántas pruebas se han realizado. ¿Ponen ustedes más multas que pruebas? No lo acabamos de entender. Y la segunda contradicción. Han desplegado ustedes el ejército en las calles, pero cada mañana miles de trabajadores tienen que ir a industrias y a lugares de trabajo que no son determinantes para la vida. Tampoco lo entendemos. Y algunas preguntas. ¿Están ustedes basando la razón de Estado sin derechos? ¿Están ustedes hablando de unidad mientras recentralizan las soberanías y mientras desoyen a la Generalitat de Cataluña, a la del País Valencià e incluso al Gobierno de Murcia que les están pidiendo el confinamiento total? ¿Están ustedes utilizando el terror como forma de gobierno? Esto nos preocupa muchísimo. Decía Hannah Arendt que el terror es la esencia de la dominación totalitaria. Nos preocupa tanto la comunicación cotidiana del terror con señores vestidos de militares como que ustedes nos estén confinando. Y la evidente y aplastante solución que llegará tarde y costará muchísimas vidas. Entendemos la gravedad de la situación, pero repito, no necesitamos armas, ni militares, ni uniformes. Necesitamos pan, techo, sanidad y confinamiento total. Necesitamos un plan de choque social. Y lo enumero. Lo han hecho muchísimas organizaciones a los países catalanes y en todo el Estado español. Lo han hecho muchísimos grupos parlamentarios hoy. Refuercen la sanidad pública. Intervenga en la privada sin contraprestación económica. Y, señor Casado, déjeme decirle que no tenga la vergüenza de apoderarse de los aplausos en los balcones cuando ustedes son responsables de los mayores recortes en sanidad. Los recortes en sanidad matan y tienen responsables políticos. Protejan a los trabajadores de los servicios esenciales. Paren la actividad económica productiva no esencial. Y redireccionen la industria a producir material sanitario. Prohíban los despidos. Implementen la renta básica. Pongan más recursos para la lucha contra la violencia machista. Liberen a las presas mayores de 65 años y a las enfermas graves. Suspendan el pago de alquileres, de hipotecas, de suministros básicos. Y paren todos los desahucios. Todos. Que no haya ni uno más. Cierren los CIEs. Paren las deportaciones. Deroguen la ley de extranjería. Y garanticen los recursos públicos para el plan de choque. Que la banca devuelva el rescate. Al Gobierno. Los muertos se cuentan a miles. Y la crisis es evidente. Sean valientes. Pan, techo, sanidad y confinamiento total. Y a Podemos. Sean valientes. Expliquen si hace falta lo que pasa dentro de los consejos de ministros. La gente estará con ustedes. Hablaba Echenique de que no tenemos muchas certezas. Es cierto. Nosotras, la única que tenemos cada vez más evidente, como decía Rosa de Luxemburgo, es que o socialismo o barbarie. Y no es solo una posición ideológica. Es una evidencia objetiva. Lo decía hoy Zizek. Y las medidas tomadas en Italia, e incluso en Francia, lo demuestran. Y a la gente, a las trabajadoras de nuestro pueblo y del resto de pueblos del Estado. Ante el aislamiento, tenemos la esperanza del apoyo mutuo y del bien común. Gracias a toda la gente que aguantea o los países catalanes en una situación de crisis como esta. Y acabo con una cita. Esta semana que hemos visto a médicos cubanos llegando a Italia. Una cita del gran Fidel Castro, que en momentos como este nos sirve de inspiración. Decía en Buenos Aires, en 2003, nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda misiles en aviones a bombardear ciudades. Las decenas de miles de científicos con los que cuenta nuestro país, nuestros médicos, son educados en la idea de salvar vidas. Muchas gracias, señora Bahí, por el mismo grupo parlamentario.